Tengo en Chihuahua Una novia hermosa Que me ha regalado un par de botas rojas Para demostrarle que yo la quiero De las tengo que acabar ¡Oh no! Le ha dibujado muchos corazones Con las iniciales de nuestros nombres Yo monto con ellas, abalgo y bailo No me las debo quitar ¡Oh no! Mi novia vaquera me tiene checado En ningún rodeo me las he quitado Aunque estén agujeradas De lado a lado No me las deja quitar ¡Oh no! Me duelen los callos por mis botas rojas Ya he caminado desde costa a costa Yo monto en rodeos Y bailo en la disco No se quieren acabar ¡Oh no! Me duelen los callos por mis botas rojas Ya tienen en las suelas agujeros grandes Subí en Monterrey En el cerro de la silla Y no se quieren acabar ¡Oh no! ¡Yeah! ¡Ánimo! ¡Así! ¡Esto es botas rojas! ¡Ánimo, vaquero! ¡Ánimo! Mi mamá me dice que ya me las quite Le digo que no puedo Que a mi novia yo quiero Me baño, me duermo Y hasta pa' vestirme No me las quito jamás ¡Oh no! Me duelen los callos por mis botas rojas Ya he caminado desde costa a costa Yo monto en rodeos Y bailo en la disco No se quieren acabar ¡Oh no! Me duelen los callos por mis botas rojas Ya tienen en las suelas agujeros grandes Me fui desde Durango hasta Reynosa Y no se quieren acabar ¡Oh no! Por fin un buen día las suelas se rompieron La gente me decía se te ve los dedos Corriendo mi novia me dio un regalo Un par de botas más ¡Oh no! Me duelen los callos por mis botas rojas Ya he caminado desde costa a costa Subí en Monterrey El cerro de la silla Y no se quieren acabar Me duelen los callos por mis botas rojas Ya tienen en las suelas agujeros grandes Me fui de Monterrey hasta Tijuana Y no se quieren acabar No se quieren acabar No se quieren acabar ¡Oye!